Hola a todos, aquí Mr. Jonathan y bienvenidos a Super Smash Bros. Milly y el día de hoy es el turno de Jigglypuff y vamos a seleccionar el modo normal la pofa para Yoshi GM y alguno o algunos y sin más que decir vamos a comenzar no puedo usar desenrollar porque eso sería peligroso acabo de y con el descanso mandamos a volar al captain falcon contra los cíclicos y estamos en el fall side parece que Mewtwo los salvó bueno y derrotamos a Mewtwo y con el descanso derrotamos a Ness descanso es un poder muy... es letal si sabe aplicarlo aquí está el big the target que es de lo más difíciles de hacer no puedes usar alto ni nada por decirlo sino por lo que tiene al final eso también eso dificulta los la dificulta bueno tan cerca y tan lejos y cae pero bueno no pasa nada Donkey Kong y bueno eso no va a ser para mandar a volar a Donkey bueno yo esperaba usar esa pokeball bueno y y y y y vamos a usar claro no es la sumisión como lo hace Pikachu y Pichu sino sino que es como un suplex o algo por decirlo y y sino que es como un suplex o algo por decirlo y y wow con un semejante golpe nos manda a volar y con el descanso derrotamos a Donkey y listo descanso es poder descanso es poder descanso es poder y con dos descansos derrotamos a a jaily y a ver si esta vez sí me enfrento a la krissy hand y no solo me enfrento si no que la derrotó con luigi bueno ah No, con ninguno logré choclar. Bueno, creo que no nos enfrentaremos a la Crazy Han. Bueno, no pasa nada. Y tenemos muchos goldones para muchos continuos. Lo malo del descanso es que se deja vendido si falla. Por alguna razón no logro aceptarle el descanso. Tomamos la Pokeball. Un Pokémon lanzando Pokeballs. Bueno. Y con el descanso derrotamos a Peach. Jigglypuff contra los Pichus. Después del descanso queda vulnerable. Defendo ya el movimiento que recuerda que Mintan puede ser un dolor de cabeza en cuanto a lo oponente se trata. Y me acabo de comer la bomba. Bueno, esperamos a... a ver. ¿Quién se atreve a acercarse? Y derrotamos a los Pichus con... Clefable. Dio, Clefairy. Y su metrónomo. El ataque metrónomo de Clefairy es mucho más potente que el de... Togepi. Eh, por cierto, Pichu también... Digo, Jigglypuff también puede aprender metrónomo. Cogemos la estatua de los cuatro gigantes y vámonos a... Al... Al... Lo más lejos posible. A ver si logramos llegar hasta el final. Vámonos. Vámonos. Y llegamos. Completo. Bueno, al menos llegamos al final. Metal Bowser me recuerda al Mario Party 2. Cuando... Cuando... Así es que el oponente... Cuando... Esperaba que el oponente le agarrara... Lo lanzara como Mario en el Mario 64, pero... Se volvió metálico y se vuelve pesado. Y... Ya adquiere mucho peso y... Y... Derrotamos a Bowser con el desenrayar. No... 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 Bueno, esta vez por... Por varias razones no nos enfrentaremos a la Crazy Hand. Ya entiendo el porqué no puedo enfrentarme a la Crazy Hand, aunque haya... Aunque no tenga Continuous. Es por el tiempo en que me demoro... 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 pero puede dejar vulnerable a cualquier ataque como ahora la mejor la mejor forma de ejecutar el descanso es o con masterhand usando los rayos o cuando ya le quede poco para derrotar a la masterhand 25 como mínimo 25 tiene que quedar 25 puntos de salud como mínimo como máximo para que le para así ejecutar el el descanso sin riesgos eso y o que utilice el rayo láser y ahora ya ejecutamos el descanso y derrotamos a la masterhand perderemos puntos por la continuación pero eso es punto y aparte es irónico ya más menos de 15 minutos y no aparece que decidan debido a la continuación no hay continuación y no aparece que decidan porque me demoro mucho esa es la música del inicio de pokemon y eso es todo no se olviden de darle like si les ha gustado este vídeo tampoco se se olvide suscribirse si todavía no están y tampoco se se olvide activar la campanita tampoco se se olvide seguirme por las redes sociales y por qué no unirse a la comunidad de discord y con esto me despido nos vemos la próxima a la misma hora y en el mismo canal y